Una manera de decir no cuando quiero decir sí, pues es, ya me lo pensaré un poquito. Un recuerdo imborrable, la primera vez que vi el Museo Hugenheim por dentro y por fuera. ¿En qué personaje histórico te reconoces? En San Juan de la Cruz. Bueno, después de lo que hemos escuchado en la ficha, promete desde luego la entrevista de hoy. Vamos a disfrutar a Tutti Plain de Fabio McNamara. Así se llama precisamente Tutti Plain, el primer disco del proyecto que compartes con Luis Miguelez. Sí. Bienvenido. Gracias. Y feliz año. Igualmente. Oye, ¿qué hiciste tú para despedir la noche vieja, Fabio? Bueno, la noche vieja, para despedir el 2000. Me tiré por el puente de Esegovia con un paracaídas y con un jamón en cada pierna pegado. Bueno, ¿y qué tal aterrizaste? Bien. Pues divinamente. Así te veo, estupendo. Bueno, ya lo tenemos aquí hace además un par de días, celebraste tu cumpleaños. Sí. No vamos a desvelar cuántos, ¿no? Bueno, pues sí. Felicidades. Gracias. Y por cierto, ¿celebras tu cumpleaños exactamente el mismo día que David Bowie, que nació el 8 de enero? Lo celebro con David Bowie. No me digas. Sí. Eso no lo sabía yo. Con Elvis Presley, ¿no? No. Que era el mismo día. No, pero ya no. Digo, a ver si van a hacer alguna sesión de estas extrañas de espiritismo. Bueno, Fabio está aquí porque hay nuevo trabajo de McNamara, por eso vuelve a ser noticia. En él habéis dado rienda suelta a las guitarras. Es un disco electrónico. Sí. Y además con letras polémicas. Yo no sé si está bien esto de ser políticamente incorrecto, porque por lo que se ve tú te lo pasas bastante bien. Hombre, yo me lo paso bien, procuro pasármelo bien cuando me dejan. Cuando no, me achanto y ya está. No me digas. Sí. ¿Tú eres bueno? ¿Tú no das guerra? Yo no. Si no te dejan... Yo no doy guerra, doy solamente paz y muy buenas vibraciones. Bueno, eso lo estamos notando. Fabio, ¿qué tal te encuentras ya con este nuevo disco en la calle? Pues estoy muy contento porque creo que todos mis fans están encantados, todos los rocadictos con el disco, porque creo que está teniendo muy buena acogida. Bueno, pues el disco ya está en la calle, lo estamos disfrutando con el primer éxito, en mi correo electrónico o después podremos disfrutar del videoclip. Ahora eso sí, si te parece nos vamos a quedar con Boyzone, a mí y a todos nuestros compañeros, nos ha sorprendido al elegir a Boyzone. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Estás muy al día tú de lo que sucede en la música? Pues, vamos, procuro, tengo informadores en todas las agencias internacionales y me informan de lo que está pasando ahora mismo. ¿Y por qué te gustan a ti Boyzone? Pues, porque son unos chicos muy guapos, canta bastante bien y esta canción me parece una de sus mejores canciones. Desde luego que lo es Picture of You. ¿La vemos, Fabio? Bueno, venga. El 2001, buenas vibraciones, estamos comenzando con buen pie. Bueno, sabemos que incluso la gente más joven, las nuevas generaciones, que tú comenzaste a destacar en la movida, que diste rienda suelta a tu faceta interpretativa que después llevaste al mundo de la música, pero lo que no sabemos es que si por encima de todo está la pintura de esas otras dos aficiones o en qué terreno te sientes más cómodo. La pintura está en un pedestal, porque de hecho los cuadros, bueno, las obras de arte siempre están en los museos, claro. Entonces, el arte principal para mí es la pintura, lo que no quita para que también puedas expresarte, pues, haciendo música, haciéndote modelitos o dándote un tinte. Fabio, ¿es cierto que tú tuviste contacto en su momento con Andy Warhol en una de sus visitas que hizo a los temes? Sí, estuve con él conversando, bueno, un poquito y nada, bien. Muy, muy, muy simpático Andy Warhol. Agradable la entrevista. Bueno, Fabio, tú sabes que con el lanzamiento de este nuevo trabajo habéis dejado a muchísima gente con la boca abierta y ha habido definiciones de todo tipo. Yo te voy a decir lo que dicen de tú y tú me respondes lo que te parece, ¿de acuerdo? A ver, Fabio es el rey del glam. La reina sería. La reina, venga, ahí tenemos que hacer una puntualización. Del punk patrio. Del punk patrio, ex-punk. Sí, porque ahora te vemos muy electrónica, eso es cierto. La madre de las drag queens. La madre, la prima, mejor. Que está muy joven, tú vas a ser madre todavía. Una rara avis. Una rara avis, pues muy, muy bonito, ¿no? Bueno, yo creo que esta... Una rara avis, es un ave eso. Sí, una especie... Una rara avis. Que no es muy habitual. Sí, bastante, bastante bien. Bueno, yo creo que esta te va a gustar. Que eres una pincelada de rimmel bordeando el tercer ojo. Ay, el tercer ojo, no me había dado cuenta yo de la última... El tercer ojo puede ser, sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, pues esa también vale. Fabio Macramar, a mí sí que me han contado, y no me lo está pareciendo, que eres difícil. O sea, llevarte al terreno de alguien es muy difícil. ¿Pero a qué terreno dices? ¿A la cama? No, bueno, contéstame si quieres. ¿A la cama es imposible? Imposible. Y si me quieres invitar a cenar, pues a lo mejor sí. O si me quieres invitar a la raya, no. Si me quieres invitar a un porro, tampoco. Si me quieres invitar a una caña o a tu chalé en la Bahama, pues a lo mejor sí. A lo mejor me lo pienso. Sí, total. Las drogas se quedaron ya muy atrás, ¿no, Fabio? Outside, outside. Y miras para adelante con esperanza, ¿no? Siempre, siempre, siempre. De dar mucha guerra. Sí, sí. Aunque dices que tú eres muy bueno, no sé yo. Difícil de trato, eres una persona... Estábamos hablando, fíjate que eres... Eso pregúntaselo a mis amigos, porque mis enemigos te dirán que sí, claro. Pero mis amigos que no. Desde luego. Claro. Pues vamos a ver, a hacer una parada en el videoclip, en uno de los éxitos de alguien que fue muy amigo tuyo. Vale. ¿Qué tal si nos presentas, Eloís Tino Casal? ¿Qué recuerdos te trae? Pues unos recuerdos maravillosos de una época dorada, de un Madrid súper divertido, súper creativo y con una gente muy guapa y muy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!